Posibilidad para Rayadas de cerrar el compromiso en la primera parte con una diana. Buen servicio, buen remate. ¡Gol! ¡De Burkerman! Tenemos el 1 por 0 antes de finalizar la primera parte. Visualizó prácticamente lo que sería la mínima ventaja que pudieran sacar. Y lo hace válido Cristina Burkerman con un remate de cabeza después de un tiro libre que cobra Yamile Franco. Le gana a Jacqueline Rodríguez, a Cassandra Montero también. El brinco lo hace muy bien y bueno, termina rebotando en la cabeza de Montero, de hecho. Quizás está ahí viendo un ligero desvío. No sé si cambia tanto la trayectoria al movimiento que está.